Buenas tardes. Estoy aquí en un trozo de jardín que tiene mi hermana y vamos a hacer cuernos o cañas extremeñas. Es un dulce típico de Extremadura, aunque creo que también se hace en otras zonas, pero sin la caña. La misma masa, el mismo dulce, pero sin la caña. Se dobra una manera de doblarse y lo llaman pestiños. Pero aquí en Extremadura se llaman cañas o cuernos extremeños. Nosotros llamamos cuernos y lo vamos a hacer con mi hermana aquí. Venid. Y lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer aquí fuera. Mi hermana tiene una especie de barbacoa aquí, que la construyó ella, lo mostré en su vídeo. Y vamos a hacer aquí los cuernos. Aquí estamos, aquí estamos mi hermana Maribel, que ya la conocéis muchísima gente porque tiene un canal. Siempre los cuernos los hacemos ella y yo. Antes los hacía con mi madre, una vez que mi madre falleció empecé a hacerlos con ella, que también es la que más así perpetua las tradiciones, las familias. Y la receta es verdad que a mí siempre se me olvida y siempre me la tiene que recordar ella. O sea que, Maris, ¿cómo es lo que haces? Raspar primero los dos limones y las dos naranjas. Pues ya sabéis, primero se raspa la cáscara de limón y de naranja. Porque es lo que vamos a usar. Tienen que estar bien lavados. Solo vamos a usar la cáscara de los limones y no vamos a usar el zumo. El zumo es de las naranjas y el de las dos naranjas sí que vamos a usarlo. Ese zumo sí. Hoy voy a estar sentada. Bueno, después me va a tocar estar en el fuego. Esta es la primera parte. Ahora estamos preparando la masa. Sí. Después vamos al fuego. Antiguamente este era el único dulce que había en la región. Se hacía en las fiestas, comuniones y bodas. Esto era lo básico que había aquí. Las cosas que había, había harina porque había el molino de harina, aceite que era, había molino de aceite, limones y naranjas que teníamos, huevos que había de las gallinas, anís y canela y vino blanco que tenemos aquí. Ya sabéis que hay mucha uva, así que hay mucho vino. Nosotros hacíamos siempre dulce en la fiesta de bienvenida. Hacíamos 6 kilos. Hoy vamos a hacer 2 kilos y nosotros hacíamos 6 kilos antes. Nos duraba un mes lo que nos durara. No, un mes no. Lo comíamos antes. Hacíamos el baño de cuernos y el baño de rosca. Porque decíamos para el mes, pero nunca llegaban al mes. Es hasta otro día ir al dulce. Esas eran las cosas que, las cosas típicas de los pueblos, que imagino que entre los pueblos de España eran dulces así. Sí, todo el mundo tiene este tipo de dulce. Dulce de masa seca es el que se estilaba. Estos dulces tradicionales antiguos no había pesas. Había en caso una romana y no se utiliza. Es con el vaso. Para 2 kilos de harina, 2 vasos de azúcar. 2 de vino blanco. Vamos por el segundo. 2 de aceite. Yo aquí estoy utilizando el aceite de girasol, pero normalmente aquí le echamos aceite de oliva. Y vais a decirlo, pues si tiene mucha aceituna, si tiene mucho aceite. Sí, lo que pasa es que estamos aquí en el jardín y está todo por ahí perdido. No tenemos la llave y ya sabes. Pero aquí en la masa normalmente se le echa el aceite de oliva. 2 huevos. No lleva muchos huevos. Incluso hay gente que no le echa huevos. Es cierto, hay gente que no le echa huevos. La canela. Ahora se le echa la canela. Los anises que te los flotas en la mano para echarlos un poco o matar la uva, como los llaman en Andalucía. La canela, una cucharadita o dos. Lo que tú veas, la canela es al gusto. Y el anise, echa un buen puñado en la mano. Ya veis que mi hermana hace muchos cuernos porque tiene un anís muy grande. Normalmente yo soy chiquita. Ella hace todo el tiempo. Un buen puñado, se refleja un poquito. Anís o mata la uva, ya sabéis, este anís en grano. A mí este sí me gusta. A mí el anís me gusta mucho. Es que no solo el olor es que... Y ahora también le echamos el zumo de la naranja. No solía haber exprimidores en las casas de este pueblo. Por lo menos en la nuestra. Siempre se le echaba el zumo de naranja, sí. Este pan de la naranja, exprimiendo la naranja. Y así seguimos haciendo. Ya sabéis, el zumo de naranja. De todas maneras os voy a dejar los ingredientes al final. Y ahora la copita. Como no tengo copa, que solo hay una copa por ahí por casa que está arriba. Y ya os he dicho que no tengo la llave que se ha ido de viaje. Y dentro de la tarde, dentro de un rato. Vamos a echarla en el mismo vaso. Calcularemos lo que es una copa de aguardiente. De aguardiente. ¿Esta aguardiente? ¿No coges? No voy a poder, ponla ahí. ¿No puedes? ¿Esta aguardiente de quién es? Es de la mía, de la que hizo papá. La última que hizo mi padre y mi marido. El marido de Maribel también ya empezó con los... Bueno, lleva ya muchos años acompañando también a mi padre haciendo aguardiente. Y va a tener que tomar el relevo. Porque aquí hay que tener que tomar el relevo para que mi padre ya se lo está. Claro. Ya le dije, ayer este año te va a tocar hacer el aguardiente. Dice, yo solo le dije, este año ya te va a tocar solo. Ya le irás enseñando a los otros. Esta masa, como es una masa así fuerte, consistente, no necesita ni tamizar ni nada. Todas estas cosas modernas de ahora no se necesitan. Y ya os he dicho que esta masa no necesita mucho amasado. Ahora le vamos añadiendo los dos kilos de harina. Sin tamizar, ¿eh? Dos de levadura, dos kilos de harina. Un sobre poquito. Y rallalo que va admitiendo la masa. Sí. Esto ya huele muy bien. Es que el olor del anís, del anís, del anís, del vino, y el vino. Y el vino, todo duro. Y ahora ya amasar, amasar y amasar. ¿Ves cómo está la masa? Todavía no está. No se tiene que pegar ni mis manos. Aquí tenemos hecha la cáscara de naranja para que coja el olor la sartén también a naranja, el aceite. ¿Veis cómo está la masa? Mis manos ya no se pega. Y tampoco se pega en el barreño. Esta masa está bien ya. Tenemos la masa. Tenemos las cañas. Esta es la caña en la que se rostra el cuerno. Y ahora vamos a hacer el rebozado. El rebozado se hace aquí. Se hace harina y azúcar. Aquí tenemos ya el rebozado. Preparado para después. La mesa está súper lavada. Está muy, muy lavada. El lavado con jabón, con todo. Y ahora vamos a hacer aquí la masa. Un poquito de aceite para las manos. Y hace los cuernos. Hace el cuerno. Ahí tenemos que mezcirlas. Aquí, ahora rápido, las dos hasta que tengamos suficiente. Miren cómo hace. Se hace así a lo largo. Se ve bien. Y con la caña empezamos a girar. No usamos rodillos. Usamos las cañas. Aquí no hay que perder el tiempo. Porque si no... ¿Veis? Ni rodillo ni nada, como dice mi hermana. Pero aquí dependemos del aceite. Si el aceite está... Tiene que estar aceite en su punto. Entonces, si demoramos mucho en hacer el cuerno, pues se puede pasar el aceite. O sea, que se llena toda la mesa de cuernos. Cuando hay dos, no hay mucha gente, pues... Nosotros desde pequeña le hacíamos tres. Sí. Una que rebozaba, otra que se ocupaba del fuego y otra que hace esto. ¿Qué es lo mejor? Eso sí, cuando hay que hacer los cuernos no viene mucha gente. Pero a la hora de que se han terminado, que lo empiezan a oler, vais a ver. Se acerca la gente. El olor, el olor huele toda la calle. Mi hermana está rebozándolo. Es que los he echado todos aquí. Si no, normalmente no los reboza. Si los voy rebozando de uno en uno. Miren qué cuernos más ricos. Cañas también se llaman. Buenos días. Es para la mañana. Es para la mañana voy a desayunar con vosotros. Porque ayer no me dio tiempo de cuestar los cuernos. Es que terminamos, se nos hace tarde. Y ya sabéis que mi hermana tiene ganado. Y el ganado, si se oscurece, tenía que atenderlo. Tenía que dar el liberón, tenía que separar, no sé. Tenía que hacer un montón de cosas. Y al final se nos hizo tarde, la acompañé. Estuve con ella a su finca donde tiene las abejas. La verdad es que me sorprende, me sorprende. Y me dije, madre mía, ella sola que consiga tener una ganadería así, tan... La tenía muy sana, muy buena, bien gorda las abejas. La verdad es que digo, mucha admiración porque lo hace todo ella. Y sabía todo, tenía muy bien organizado. Le estuve ayudando. Le estuve dando el liberón a los tres corderitos que están así un poquito... Así que su madre está mala, no sé qué. Le estuve dando el liberón. Después estuvimos así un poquito y ya venimos tarde. Venimos ya a la oscurecer con el cuart. Y no nos dé tiempo a comer, o sea que voy a desayunar. Porque esto también era típico de desayunar. ¿Veis los cuernos? El cuerno, las cañas extremeñas. Cañas extremeñas, los cuernos extremeños. Miren qué bonitos. Nos quedaron muy ricos, nos han quedado muy ricos. Y ahora vamos a desayunar. Aquí en el fondo del pueblo que está amaneciendo. Voy a desayunar con vosotros. Yo sé que os cuesta, cuesta cuando le gustó. Crujientes. De todos los dulces así artesanales de la región, el que más me gusta es el cuerno. No sé si es el anís, no sé si es el vino. Vos sabéis que el vino se evapora, después ya le queda... No tiene alcohol. No sé si es el vino, no sé si es la canela, no sé si es el anís, el zumo. Hay una mezcla ahí perfecta. Yo de pequeña lo miraba en el tazón, un tazón de café. Lo que veo con la cuchara. Encantaba. Y ahora sí que os dejo. Ya os dejo y nos vemos en el próximo vídeo. Voy a terminar de desayunar, que tenemos que hacer hoy muchas cosas. Después hago un vídeo. Madre mía, con Coen. Está todavía ocupado aquí. No, 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 no. Gracias por ver el video.